Un trasplante de riñón se considera la mejor opción para las personas que presentan insuficiencia renal porque aumenta su probabilidad de disfrutar una vida más larga y saludable. Las personas con un trasplante de riñón exitoso pueden dejar de recibir diálisis durante tanto tiempo como dure su riñón trasplantado. Para recibir un trasplante de riñón, primero debe ser evaluado por un equipo de trasplantes. El equipo incluye a médicos, enfermeras, trabajadores sociales y dietistas. Estos profesionales examinan su salud física y mental, así como su situación financiera, porque el cuidado de un riñón nuevo requiere mucho trabajo. Después de un trasplante de riñón, debe tomar medicinas inmunodepresoras, también conocidas como medicinas antirrechazo, por tanto tiempo como dure el riñón trasplantado. Estas medicinas previenen que su cuerpo rechace, ataque, el riñón nuevo. Esto puede suceder si el sistema inmunitario de su cuerpo detecta que el riñón es de otra persona. Las medicinas inmunodepresoras aminoran, suprimen, la capacidad de su sistema inmunitario debilitando su respuesta de rechazo de su riñón nuevo. Hay diferentes tipos de trasplantes de riñón. El riñón trasplantado puede provenir de un donante vivo o de un donante que acaba de fallecer. Un trasplante de riñón de donante vivo es una cirugía en la que el riñón sano proviene de alguien que está vivo, también llamado donante vivo. Esto es posible porque cada persona solo necesita un riñón sano para vivir. Una persona con dos riñones sanos puede donar uno de sus riñones a una persona con insuficiencia renal. Un donante vivo puede ser un familiar, amigo o hasta un extraño. La donación pareada de riñón o intercambio pareado es un tipo de trasplante de donante vivo. Esta es una opción cuando un paciente renal tiene un pariente o amigo que está dispuesto a ser donante de riñón y puede hacerlo, pero que no son compatibles. El donante da su riñón a un segundo paciente que lo necesita y el familiar o amigo del segundo paciente da su riñón al primer paciente. El intercambio pareado de riñón puede suceder entre dos o más pares de pacientes renales y sus donantes. Cada paciente intercambia a su donador, de manera que ambos pacientes reciben el riñón adecuado para ellos. Un trasplante de riñón de un donante fallecido es cuando el riñón sano proviene de una persona que acaba de morir, también llamada donante fallecido. Esta persona o los miembros de su familia decidieron donar los órganos que estaban sanos en el momento del fallecimiento para ayudar a las personas que necesitan. trasplantes. Independientemente de la manera en que la persona fallece, el riñón solo se trasplanta si está sano y es compatible con el paciente renal. Las investigaciones han mostrado que las personas que reciben un riñón de un donante vivo viven más tiempo que aquellas que reciben un riñón de un donante fallecido. En promedio, los trasplantes de donantes vivos duran de 15 a 20 años y los trasplantes de donantes fallecidos duran de 10 a 15 años. El tiempo que dura un riñón trasplantado también depende de que no haya complicaciones. La cirugía de trasplante de riñón se considera segura y generalmente tiene mucho éxito. Un trasplante de riñón exitoso depende de su salud antes del trasplante, de que se cuide después del trasplante y de que siga exactamente las órdenes de su médico después del trasplante. Ciertos pacientes podrían optar por recibir tratamiento asistencial, también llamado atención de apoyo o cuidados paliativos. La atención de apoyo utiliza medicinas para tratar los síntomas de la insuficiencia renal sin someterse a diálisis y sin recibir un trasplante de riñón. Puede ayudar a una persona a vivir cómodamente, pero no la mantendrá viva. Esta opción es más frecuente entre las personas de edad mayor y aquellas que tienen dos o más enfermedades concurrentes. Su objetivo es mantener a la persona cómoda, pero la prolongación de la vida no necesariamente es una meta realista. La duración de su vida dependerá de muchos factores. Cada persona es diferente, nadie puede darle una respuesta definitiva a esta pregunta. Al elegir una opción de tratamiento, es importante considerar las ventajas y las desventajas de cada opción. También puede hablar sobre esto con su médico y sus seres queridos. Ahora puede mostrar lo que ha aprendido. Relacione el tratamiento con su descripción. Estas son las respuestas. Hemos llegado al final de nuestra sesión educativa sobre el riñón. Resumamos los puntos más importantes que debe recordar en adelante. Estos son los mensajes más importantes que se quiere llevar de esta sesión. Digan la respuesta o escríbanla en el espacio. Haga clic para pasar a la siguiente diapositiva y revelar las respuestas. Respuestas. Cuando los riñones están permanentemente dañados y no funcionan tan bien como deberían, significa que una persona tiene enfermedad renal crónica, ERC. Las causas más frecuentes de la ERC son la diabetes y la hipertensión. Por lo general, los síntomas de la ERC no aparecen sino hasta las últimas etapas o cuando la enfermedad progresa a insuficiencia renal. Pregunte a su médico sobre las pruebas de sangre y de orina. Esta es la única manera de saber que también funcionan sus riñones. Usted puede prevenir la ERC y la insuficiencia renal. Controlando la diabetes y la hipertensión. Comiendo saludablemente. Siendo activo. Respuestas. Cuando los riñones están permanentemente dañados y no funcionan tan bien como deberían, significa que una persona tiene enfermedad renal crónica, ERC. Las causas más frecuentes de la ERC son la diabetes y la hipertensión. Por lo general, los síntomas de la ERC no aparecen sino hasta las últimas etapas o cuando la enfermedad progresa a insuficiencia renal. Pregunte a su médico sobre las pruebas de sangre y de orina. Esta es la única manera de saber que tan bien funcionan sus riñones. Usted puede prevenir la ERC y la insuficiencia renal. Controlando la diabetes y la hipertensión. Comiendo saludablemente. Siendo activo. Muchas gracias por participar hoy en esta sesión educativa. Espero que hayan aprendido más sobre la enfermedad renal. Ahora tengo tiempo para contestar algunas preguntas. Luego tomarán el examen y haremos la post-evaluación. Sus respuestas ayudarán a American Kidney Fund a mejorar el programa. Tómese un momento para observar los recursos que hemos seleccionado para esta presentación. Agradecemos a cada colaborador por años de investigación.